Un saludo a todos, hacía mucho que no me conectaba y no comentaba, pero bueno, ha salido un pack en Battlefield 2042 que me ha gustado muchísimo y aquí tengo las monedas cargadas ya para comprarlo en directo aquí con vosotros, luego yo lo paso a YouTube y bueno, pues la verdad es que a mí me ha flipado en partes este pack que veis aquí en primera plana, se llama Equipo de Fuego, los packs del evento de Liquidators la verdad es que me molaron un montón, pero pensaba comprar el de Sundance, luego desapareció durante unos días y cuando lo pusieron, la verdad es que se me pasó un poco las ganas, tenía pensado comprarlo, pero al final no lo hice, bueno, ahí estábamos viendo algunas de las skins del pack que os digo y la verdad es que pinta brutal, la verdad es que está muy muy bien, es este pack, como veis cuesta 1750, tiene dos skins legendarias, una de personaje y otra de arma para la K24, es eso que veis ahí que se llama Aliento de Dragón y vamos a ver el pack completo, tiene menos objetos que otros, son seis, pero los objetos me parecen mucho más interesantes que en otros packs que hemos visto, habitualmente son ocho, luego tenemos casos como este de Gélido que solo le pusieron cinco y personalmente la única que me mola es la skin de Sundance y luego, bueno, esta no estaba mal tampoco la verdad, pero bueno, tampoco me parece algo exagerado la del Cóndor, bueno, está mal y está muy sencillita, 1750 por este pack, me parece el más desproporcionado desproporcionado de todos los que han lanzado, pero bueno, vamos a ver el de Equipo de Fuego, que como digo, son seis skins, vamos, seis contenidos, pero bien, a mí personalmente me ha gustado mucho como está distribuido, entonces vamos a ver, esta es el plato fuerte, la skin de Makai, Makai la verdad es que es el que recibe yo creo las mejores skins, esta me mola un montón, y sobre todo, lo más importante es que me compro este pack, porque me recuerda mucho a Firestorm, me comentaba Samuel de Twitter que, bueno, pues que parece ser, o hay ciertos indicios a que hay un guiño a Firestorm, aunque no creo que vuelva, no creo que vuelva a Firestorm a, vamos, no creo que lo pongan en Battlefield 2042, yo siempre, yo ya dije hace tiempo que deberían haberlo puesto como free to play el de Battlefield V, porque es un modo de juego que estaba súper bien, pero lo dejaron ahí tiradísimo, así que creo que sacarlo como free to play hubiera sido una buena decisión, y con Hazard Zone, igual que al principio reconozco que dije que no, ahora actualmente yo creo que deberían sacarlo como free to play, y a lo mejor encuentran un público que actualmente no tiene dentro de Battlefield 2042, y además se abren a muchísima más gente, yo precisamente creo que tanto Firestorm como Battlefield, como Hazard Zone, perdón, deberían ponerlos como modos free to play, incluso a lo mejor dentro de un mismo pack se pudieron jugar, se pudieron jugar a ambas cosas, como por ejemplo hace Warzone con Resurgimiento y demás, pero bueno, vamos a comprarlo, que todavía no lo he comprado, adquirir, confirmar, ahí estamos, y bueno pues nada, como digo, vamos aquí, la primera la de Mackay, fijaros los detalles, una chulada y ese fuego como candente, las brasas o esas cosas en la ropa, me encanta, me parece brutal, como digo, Mackay es de los que mejores skins recibe habitualmente, le pusieron la esquina cuando hubo el retraso de las temporadas y tal, no sé si recordáis, pues cuando pusieron lo de la tarjeta, no, lo de la pantalla de puntuación que el juego no tenía, la clásica con la puntuación por equipos en vez de por patrullas, pues nos dieron como recompensa la legendaria clásica, a ver por si no lo recordáis, os sois más nuevos en el juego, regalaron esta, ¿dónde está? Ah, sí, esta, esta, esta es la que regalaron, que la verdad es que es una chulada, la calidad de la skin es brutal, y nada, pues la regalaron, la verdad es que fue un detalle, porque hubo al principio bastantes problemas, pero esta me parece brutalísima, me encanta, me encanta, luego las otras son, las otras de personajes son épicas, pero la verdad es que no están nada mal tampoco, eh, el efecto a lo mejor no es tan, tan exagerado o tan destacable, pero, pero está muy bien, ya veis que los detalles a mí me hacen buenísimos, me molen un montón, bueno, pasamos a la otra skin legendaria, que es la de Aliento del Dragón de la AK-24, muy bonita, la verdad, es muy bonita, hay como ese efecto, hay como un poco chamuscado, está bastante bien, tampoco me parece súper espectacular, la hubiera puesto más como épica que como legendaria, la verdad, pero, pero está bastante bien, está bastante bien y luego habrá que verla en juego, ahora de todas formas lo pondremos, para que la veamos, aquí está esto para Liz, que bueno, también tiene el efecto ahí como quemadura, pero ya no tiene, ya no tiene el efecto ahí como, bueno, tiene como las grasas, pero no parece que brillen como brilla la de, la de Makai. Pero bueno, la skin está bastante también, bastante bien, una cosa que me gustaría, que ya lo he comentado alguna vez en Twitter y no sé, no creo que me hagan mi caso, pero bueno, es que a mí personalmente me gustaría que las legendarias también se pudieran separar por casco y traje, porque este casco, por ejemplo, mola un montón, pero por el hecho de ser legendaria, no puedes ponérsela a otro traje, personalmente creo que al ser legendaria debería tener más opciones, no menos, pero bueno, eso ya, yo entiendo que es un conjunto que a lo mejor va todo unido, pero, pero me molaría que lo pusieran, que por ejemplo poder utilizar este casco en el, vamos a ver, este casco en otro traje o este, este traje con otros cascos diferentes, pero de momento al menos no hay opción, así que a ver si algún día se animan. Luego está para Sundance, que aquí por ejemplo sí que se nota el efecto como de, como de fuego que se va moviendo un poquito más, quizás no tanto como en la de Mackay, pero fijaros ahí en, en el brazo de Sundance, me mola un montón, con esos viales, va, que me mola, mola un montón. Esta skin de Sundance, por ejemplo, la podrían haber puesto legendaria y me parecería totalmente normal, me mola un montón, la verdad es que me mola un montón, el casco, va, mola, mola muchísimo con la máscara antigas, está genial, genial. La verdad es que el detalle de las, de las skins es brutalísimo, está muy, muy bien. Igual que el juego ha tenido sus cosillas, pero en ese sentido la verdad es que cuando han empezado a sacar contenido, la impresionante me parece de muy, muy buena calidad. Ya digo, esta, esta va ahora mismo a equipar, así que utilizo mucho a Sundance, y me gusta mucho, la verdad. Y luego tenemos el casco, ignífugo para Bowser, que la verdad es que mola bastante, con esa máscara de hierro, me recuerda un poco a las de Army of Two, esos juegos también de Electronic Arts, me recuerda bastante y mola un montón, me mola un montón, la verdad. Está genial. Lo que no me gusta es que, por ejemplo, bueno, en este caso no, porque solo es el casco, pero cuando tienes las, compras una skin, ya lo he comentado otra vez, otras veces, o compras un pack en el que deben una skin legendaria, o lo que sea, el escudo balístico nunca cambia, pero no creo que les costara mucho, por lo menos cambiarle el color, que fuera más acorde al, al ropaje de Bowser, por ejemplo, en esta skin que es la de Liquidators, la que regalaban por hacer, no recuerdo cuántos galones, no sé si eran 60, 80, porque me había puesto el escudo blanco para que fuera un poquito más acorde, y bueno, luego tenemos esta skin, que es universal para todas las armas, y bueno, pues es común, no es una locura, pero bueno, está bien, hay como ese efecto fuego, no está mal. Vamos a ponérsela, por ejemplo, a la Avancis, esta, este, por ejemplo, este casco lo regalaban con, al jugar en, en el modo Liquidators, este, y me parece una verdadera pasada, o sea, es brutal, pero por ejemplo, molaría un montón poner este casco con, con el traje de la skin que acabo de comprar, pero no lo puede, así que lo vamos a hacer, se lo ponemos, y en el caso de Elise, la verdad es que me gusta más la que tengo, que es la que dieron en el pase de batalla de temporada 1, que es esta, que es una chulada, además con los tatuajes y todo, mola un montón, pero bueno, vamos a ver, ya que lo he comprado, pues vamos a, ¿dónde está? Este es, quemadura lenta, pues vamos a ponerlo también, ahí está, y vamos a lo de las armas, bueno, vamos a ver a Sundance con su flamante skin nueva, que también mola una barbaridad, y pues nada, vamos a ver el tema de las armas, como os decía, pues vamos a ponérselo, por ejemplo, a la Avances, apariencia del equipamiento, y aquí está, no queda nada mal, está bastante bien, no me desagrada nada, la verdad, vamos a ponerla a la AK24, ahora tengo la de Liquidators, que la verdad es que mola un montón, y, ¿dónde está? ¿No se puede? Ah, sí está aquí, no había bajado lo suficiente, pues ahí está, vale, ah no, espera, que le iba a poner la nueva, esto, aliento del Dragon, ahí está, pues nada, entonces, bueno, vamos a, ah, quería comentaros también una cosa, y es que está este amuleto, para quien no se haya dado cuenta, se llama Norland, y pone, has encontrado todas las radios misteriosas en varado, caleidoscopio, orbital y renovación, posiblemente muchos lo sabréis ya, porque esto lleva unos días, yo no me ha dado tiempo a ponerme a buscarlas, pero sí me gustaría hacerlas, si las encuentro, a lo mejor subo vídeos y tengo tiempo. Entonces, este amuleto, os lo dan, se encuentran cuatro radios misteriosas, en esos, bueno, una en cada uno de los mapas, varado, caleidoscopio, orbital y renovación. Vale, pues el tema es que, como me comentaba Samuel de Twitter, pues, bueno, parece ser que esto es como un guiño, o podría ser un guiño a Firestorm, como digo, no creo que vuelva a Firestorm, pero sería un putazo, a mí me encantaría. Más que nada por el tema de que ha salido el pack con el fuego, que recuerda, a mí personalmente la imagen me recordó muchísimo a la muralla de fuego de Firestorm, y luego esto al parecer, pues, eso, sitúa como en Noruega, que es donde era el mapa de Firestorm, entonces, bueno, ya veremos qué pasa en la tercera temporada, pero mola que metan easter eggs y cosas, a mí personalmente me gustan mucho esos detalles. Entonces, bueno, que sepáis que está esa opción. Y, bueno, vamos a entrar en, voy a entrar, por ejemplo, en un servidor que tengo en Portal de Prueba. Vale, mira, aquí la tenemos. La verdad es que está chulísima, ¿eh? Me encanta, me encanta la skin. Por cierto, sigue estropeada la progresión, creo, de... Sí, se me ha quedado en 766 y de ahí no ha avanzado. Así que nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenemos la skin de... Lo malo es que no hay una animación donde se pueda ver... O sea, si hicieran esta misma animación sin la cruceta, que la cruceta me encanta, ¿eh? Para cambiar los accesorios, para que hicieran una igual, pero sin la cruceta. Si la conoce a alguno, que a lo mejor yo no me he dado cuenta, que me lo diga, ¿eh? Porque, claro, no hay más jugadores. Pero bueno, la skin la verdad es que está bastante chula, ¿eh? Me mola, me mola un montón. La verdad es que está bonita, ¿eh? Me mola un montón, la verdad. Está muy guapa. Pues nada, ese es el pack. Hay equipos de fuego. Y nada, pues si teníais curiosidad y queríais echarle un vistazo, no habéis podido entrar al juego, pues ahí está. Ahí está el pack, que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y no suelo comprar demasiados packs, pero la verdad es que alguno de vez en cuando, también por apoyar el juego, me parece bien. Así que nada, ya sabéis, que le estoy dando muchas horas y a mí personalmente el juego me gusta bastante. No, me gusta un montón, pero bueno, tiene sus cosas, como digo. Pero bueno, que ya veremos qué hacen próximamente con Battlefield, con la siguiente entrega. A ver, venga, ahí por ejemplo podemos ver a Sundance con su skin nueva dentro del coche del Polaris. Bueno, aquí lo dejamos. Nos vemos en el próximo vídeo sin noticias. Un saludo a todos, chao.